Vemos por cadena, en televisión, el tema del clima, entre comillas, para que usted no me castigue del cambio del clima. Vemos catástrofes por doquier y por la de Cidi, fuese lo que fuese, advirtió sobre el tema, advirtió sobre humo, fuego, terremoto y en especial de agua, del agua. El agua será el tema de este video y develaremos lo que significa el agua y también sacaremos el misterio del árbol seco en nuestro suelo. ¿Y quiénes son los tres jefes que luego dirán y harán al hombre gris? Son Rubén de Mergen, muchas gracias. Hombres, meditad, el mar avanzará, inundará en diluvio, se derretirán los cascos polares, el eje de la tierra regresará y el ecuador será polos, el mar será sangre, final de finales. La voz de la ola llegará a las playas, ahogará, la explosión levantará, el nuevo diluvio. Y estas psicografías y advertencias nos indica la parucía, la segunda llegada de Jesucristo, porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, Mateo 24, 27. Muy importante, esta psicografía, nuevo sol, nueva luz, el árbol seco de la Argentina sabrá de una era de nueva lluvia, llegará hacia su suelo la bendición luego de luchas serias, de encuentros y desencuentros, de soberbios en gritos y de gritos vencidos. Llegarán tres jefes y dirán, no serán, más después serán en fuerza y verdad, ellos llamarán al hombre a ser y éste será, él será un hombre gris. Llegarán tres jefes y dirán, no serán más después, serán en fuerza y verdad, qué serán estos tres jefes, ya veremos. Primero, está hablando que la Argentina es como un árbol seco, Jesús dijo, por los frutos lo conocerán, pero el árbol seco, que es Argentina, sabrá de una nueva lluvia, una bendición, donde renacerá un nuevo sol, una nueva luz, para que iluminen a todos los argentinos. Y aquí llega esta parte, la de los tres jefes y dice, que no serán más, después serán en fuerza y verdad, tres jefes. Primero, el número tres, luego los jefes, los que mandan serían, en un suelo bendito, que no serán y que luego serán, si son tres y mandan en bendición, es la Trinidad, pues, tienen la fuerza y la verdad. También, si vemos la profecía del rey David, hay tres que profetizan que habrá un justo que gobierne entre los hombres y para el bien. ¿Y qué vemos en los tres jefes? Bueno, ¿qué vemos? Primero vemos un sol, también un árbol, vemos un pájaro y la lluvia, ahí sería simbolizado la Trinidad, develado el misterio de esta psicografía. Segundo diluvio, noche de la noche, llega ante las aguas y el fuego, hombres meditad, el mar avanzará, inundará en diluvio, se derretirán los cascos polares, el eje de la tierra regresará y el ecuador será polo, el mar será sangre, final de finales, Benjamín, Solari, Parravecini. Segundo diluvio, segundo diluvio, noche de las noches, llega ante las aguas y el fuego. La resurrección de Cristo es simbolizada por la luz, por el faro, que ahuyenta las tinieblas de la muerte y resucita victorioso. Jesús ya no yace en el sepulcro, él es la luz del mundo, el vencedor de la muerte, que nos ha obtenido la salvación. La resurrección de Cristo es simbolizada por la luz, por el faro. Bueno, y lo que vemos acá, bueno, este mapa de Solari Parravecini, bien de argentino, mal dicho, es profeta, sería el mapa atribuido que se encuentra en poder de un senador, Aco Granis, el mapa en cuestión junto a otras profecías, fue facilitado, dice el autor del libro, por el periodista y fotógrafo Roberto Villanueva. En el mismo podemos comprobar las partes de Argentina, Brasil, Uruguay y Chile, que serán tapadas por el agua, por el mar. Seguimos con la bendición del cielo, el hombre del evangelio dirá, llegará el agua en mi pieza, luego el reino, porque este milenio será en paz el agua nueva en la era del milenio de paz. Los hombres de la argentada tierra argentina, la que casi no padeció en el retumbe de las bombas nucleares, cantará extendiendo alegremente sus brazos el amor al hermano que deberá llegar de las calcinadas regiones. La argentada tierra será en el mandato mayor, en el 2002-2020 en adelante. Argentina conservará sus parcelas, como los hospitales, sus campos, sus camas, para el llegar del sufriente ardido por los humos. Será en caridad, será en OM, será en OM, puede ser oscuridad mundial. Y hablando de oscuridad... Son efectos. Son imágenes en vivo que nos llegan de una de las cámaras de C5N, de los accesos habitualmente. Son las 12 del mediodía, 13 minutos. Diego, contanos. Bueno, esto es Citusengó. En estos momentos, cámara en vivo de C5N, completamente de noche. Dos efectos que van a comenzar a pasar a partir de este momento. Por enésima vez, vuelve a anochecer, luego volverá obviamente la luminosidad, pero va a ser una jornada donde el tránsito de celdas va a oscurecer la ciudad y donde quizás hasta de rato salga el arco iris. Porque también va a pasar que la lluvia intermitente, con porciones de cielo despejado, nos entregue algunos arco iris durante la tarde. Pero bueno, esto es tremendo. Parece una imagen apocalíptica, sinceramente. Completamente oscuro. La zona oeste del Gran Buenos Aires. Imagen que también se hace extensiva hacia verlo, como veíamos hace un rato en otra de las cámaras. Se vuelve a prender todo el alumbrado público y es desconcertante. O sea, esto es mediodía en la ciudad de Buenos Aires, GBA, oeste del Colo Urbano. Distintas razas, distintos pueblos llegarán al Triángulo del Colo Sur. Llegarán a la Argentina, dando de brújula la Cruz del Sur. Solo hay que seguir la Cruz del Sur. La Cruz del Sur. No. 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 No.